¡Buenas! ¡Solo desear a todo Dios! ¡Feliz año 2018! ¡Faltan 8 horas para cambiar de año! 31 de diciembre, las 4 de la tarde casi. ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Que vayan muy bien! ¡A mis dos cariñitos! ¡Un besazo! ¡A mis dos peques! ¡Os quiero un montón! ¡Y nos vamos para abajo! ¡Buen fin de año! ¡Adiós!